Buenas tardes mis gracias de la aprendiz, estamos aquí en una partidita con Chogaz En top Y bueno, ¿y la por qué Chogaz? Pues la verdad es que Me apetecía jugarlo, estoy en la serie De Flex Con suscriptores Y bueno, pues para jugar estos campeones en normal, que me apetecen Y que de vez en cuando, pues digo, venga voy a traerlo al canal Pues lo juego en En Flex, que así, pues la gente se toma un poco Más en serio, tampoco mucho más, no lo creáis Pero sí un poquitín más Y... Y nada Y así pues juego también con suscriptores Ehm... ¿Qué se iba a decir? ¿Qué se iba a decir? Así que tenemos que hacer para jugar contigo De la buena, lo que tenéis que hacer es muy sencillo Vaya Q más puste, ¿dola? Lo que tenéis que hacer es muy sencillo, simplemente cogeis y me agregáis Al... Me dejáis vuestro nickname En un... Vuestro nickname de LOL, obviamente En un comentario de YouTube Y me agregáis al LOL, ¿vale gente? No tiene más historia Ehm... Y así cuando yo me metí a LOL veo, vale, este Paquito Paquito Faker 42 Vale, pues Paquito Faker 42 Cuando me meta lo agrego, lo veo Y agrego, ¿vale? Porque soy más complejo Para... Para ir yo Y ver si está el Paquito Si no está el Paquito Y así con esto Así que nada Hace un montón que no me saco a Chogas Pero me apetecía, gente Y además contra Gragas yo creo que puede estar bien, ¿eh? Hacedme caso Yo creo que puede estar bien porque... Porque... Porque Gragas la cosa es que tiene muchísimo sustain Pero es que Chogas también lo tiene Y también tiene muy bueno contra uno, ¿sabéis gente? Entonces yo creo que... Que puedo... Puedo... Puedo hacer... Vale, pero cuidado Que si me haces con el muero Vale Loco Esto ha sido un poquitín... Me Compañero Esto ha sido un poquitín me Joder Joder, hola Tampoco pega, en serio Los pinchitos Vale, tenemos que curarnos, gente O sea, no puedo... No puedo perder más vida Que me quedo fuera de la tina Porque no me puedo hacer cas para curarme Vale Ahora ya Empezamos Eh... Vamos a hacernos a huir bastante ofensiva, ¿vale? Vamos a ir a por... Vamos a ir bastante... Bastante briser Y vamos a ir a por... A por... Os diré ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama? A por Roa Y a por... Eh... Rabadon seguramente Y cosas así O sea, vamos a ir... Vamos a ir bien, bien agresivo Gente, ¿quién es un jungler? Udy Si viene Udy Yo estoy muy altísimo Vale, está abajo, perfecto Voy a jugar aquí agresivo Pero es que veis Él se la tiene sustain con la pasiva Pero es que yo... O sea, es que no sustain Es que es... Algo jodidamente Es que es... Puedes quedarte en línea Lo que quieras Lo que quieras directamente Todo el tiempo que quieras Te digo, yo creo que lo contragradas Este macho está bien Cuando pillamos es que... Me gustaría volver al menos con catalizador Aunque no pide daño Ya veis que sin daño lo matamos O sea, catalizador lo que pasa es que Fomentar con la pasiva De su pasiva O sea, más la pasiva de Chogaz Que la pasiva alcalizador Que cuando subimos de level Nos da un porcentaje de vida Y de maná Y eso sumado Es posiblemente que no Oriana, eh Sumado a la pasiva de Chogaz Puede estar roto Que flipa Lo sé, lo sé Vale, me da un puntito más a la Q Porque en Erick La Q se da bastante más Pero vamos a basar la W Por el enfriamiento El silencio Que es acojonante Es el silencio Este tío Te puedes tirar ahí Veinte daños Más en serio Te puedes tirar veinte daños Vale, me va a tener que tirar Este peso Sí Mira, es que no puedo hacer nada Ahora, nosotros tenemos que farmear Y punto Vale La verdad es que no veo No voy a coger esto O sea, no lo voy a meter Vale, igual a mí no me hace falta No tengo para Me voy a ganar ya más Porque tengo ya esto En serio Hacedme caso con otros campeones Y la AP se agradece mucho Pero es que este campeón Ya pega tanto de por sí la AP Que esto lo agradece aún más Además, si ahora ya puedo tradear Siempre antes de que gastéis TP Si os vais a ir Os recomiendo Os recomiendo que tradeéis, gente Porque Ten en cuenta que Todo lo que daño que le quitéis Ella no lo puede regenerar Porque no tiene TP ¿Sabéis? Y vosotros sí Entonces Eso Hacedme caso que es una técnica muy buena Ahora, no muráis Porque si morís Pues ya se acabó la historia ¡Hola! ¡La hitbox, loco! ¡La hitbox, loco! ¿Veis? Es el tradear, gente Eso se llama tradear Y está penalizado con cinco años de cárcel Entonces Tened cuidado Tened cuidado con el gris Pero así Así No va a pusear esto entero No le da tiempo Joder Puta cámara de los huevos Está penalizado con años de cárcel Así que tened cuidado con el gris ¿Vale, gente? Yo Os lo digo Para que luego no lleve sorpresas A pilar el nivel 6 Sí Pero yo para que no lleve sorpresas Buah, que mal No me sale a mirar el rango, gente O sea Me ha dado Yo creo que la hitbox Es así un poquitín En serio, últimamente estoy con la hitbox Que no cago Pero es que Hay muchas que son demasiado falsas Loco Vale, tenemos cerros O sea, este tío tiene cero trades O sea, ahí me he flipado Y la verdad es que la había dejado Oh, 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 oh La había dejado tope tocado O sea, la había dejado muy bien para irme Pero ese último trade que he pegado Ha sido muy malo Obviamente, me he muerto No va a ser un trade bueno Si estás muerto, ¿sabes? Pero ¿a poco se muere también, eh? También ha ido Suerte o matemáticas Como queréis llamarlo Y eso ya Is up to you Vale Abajo viene a fiesta de la hostia Así que todavía no debería venir Hasta dentro de un rato El compañero Que mal Auto Voy a con la R Buah, vaya R tan marcado, amigo Si sobrevivo Si sobrevivo Le puedo ganar la línea ahora Vale Vale, voy a ir para atrás Porque Ahora, cuando venga esta oleada Como primero que voy a Buah, esto puede ser greedy De cojones Buah, ese minion que me comió Ha sido la clave, eh Pero vamos Y sabéis que no Vamos a pillar esto Ahora le gano la línea Porque No sé si se me ha llegado Si se me ha llegado a la GTA Porque ahora me voy a curar Con el catalizador Un montonazo No No puedo, no puedo Y con la pasiva Bajo torre O sea, ahora mismo tengo No, 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 no Ni se lo ocurra Ni se lo ocurra Que no, que no, que no, que no, que no No tengo ni R Es que primero que por daño No lo matamos Loco, pero es que Que hace, tío Que por qué tiene que entrar O sea, es que no No, 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 no Ahora cuando suba el Hebre Veréis lo que me curo Ahora veréis lo que me curo Mira, ya estoy O sea, ya prácticamente Te olvida Mira, 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 mira Es que es una barbaridad de gente Es una barbaridad Igual, voy a hacer Rusa Mercs Se está haciendo la will esta Voy a rusar las Mercs directamente Voy a pillarme esto Me Nah, voy a por daño No, voy a por el color Iba a hacer Rusa Mercs Y las tenía enteras Pero si no las tengo Pues no, obviamente Ah, se han hecho al final Yo soy el infernal Pero se lo había miteado este WTF Guau, pues llevo un campeón Que no puedo hacer mucho Hyper carry O sea, teniendo una Vayne Que me va a quitear Hasta el infinito Y más allá Poco hyper carry Puedo hacer yo con esto Pero bueno Confiaremos en mis compañeros De equipo Yo la línea Sé que la puedo ganar gente O sea, antes porque he trolleado He trolleado Los dos últimos trades Pero Porque estoy muy confiado Es que Me cuesta en serio Muchísimo Coger mentalidad De rank En esta partida Lo digo en todas las partidas Pero como algunos Pues no veréis todos los vídeos Me cuesta mucho Coger mentalidad De 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 rank En flex Es que no pudo Me cuesta demasiado Guau Guau Tengo aquí vida En verdad Vaitea muchísimo Chogas Porque dices Buah, lo mato Pero te pega el boca en la cabeza Y hacerme caso Que lo vaiteo Es que te pega Hasta aquí Agarísimo, loco Antes lo digo, loco Hola No, no Deja, deja Lo puedo congelar aquí un poco Antes lo digo, tú Buah Voy Voy, loco Uff Va muy atrás de level este hombre No, no, no 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 Me gustaría quedarme en línea Con lo cual no quiero tanquear mucho Es que de acá Pusse una alega más Pero este tío Estaba ahí todo desesperado Estas etiquetas quedan los Rammus ¿Es papayas? Me va a hacer que a base a mi pesar ¿Esto me lo voy a dejar o se lo va a quedar? Lo dejan, vale Verdad, normalmente se debería de quedar el 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 Yunger Pero bueno, si me lo da, pues no lo voy a decir Que no, obviamente Porque no ha llegado todavía Este hombre No lo entiendo Vale Te damos TP Lo voy a tirar, eh, gente Tengo ya roga Guas De gotitas Y un pink Ala, ala No le he dado Las Q siempre tirarlas cuando vayan a farmear, gente Le gano el trade Ahora ya lo voy a ganar Todo el rato Está muerto, de hecho Uy, va Vaya Vaya mierda No calculo bien el daño O sea, con Choga Hay momentos que ya estompea la línea Y es que no te pueden plantar cara No sé que jueguen muy bien Sean campeones que te puedan quitear Y demás Como hijo de Dios Arreglado yo, chavales No pasa nada Voy a tirar aquí el heraldo, de hecho Bueno, es que tiene TP, mierda Con TP no puedo tirarlo Va a ser un poco me Y ahora irá Boa, la R También no la tiene Le tengo un minuto Y un minuto pasa mucho más rápido De lo que la gente se piensa Ya veréis Ya veréis Hola ¿Y eso no lo ha dado? Porque no ha querido El juego Ah, cuidado Que ya puse una vez Este con el guard O sea Mete el guard Cuidado Sí, sí, sí La falta de costumbre En línea, la verdad Vaya, vaya Vaya grito Le pego en la oreja, loco Es que tiene mucha Posibilidad de tradearme Me va a subir Q Si vais a por daño plano Si queréis DPS Podéis subiros la E Si queréis boost Sí, sí Tiene tiempo el heraldo No me ganas lo Que no me ganas lo Trade, compañero Por favor No me tradees Es que al final me vas a hacer Matarte Y mira que yo no quiero De verdad que no quiero Guay Dirá la Guay A los minions Como se los acaba de dejar Voy a traer la oleada Loco Aguantzotea Podrían esperar por la oleada Pero es que mira, tío Aguantzotea Y de cuenta Como si tuvieses un minion Con lo cual le haces el extra de daño A la torre Con lo cual Yo pudo hablar Que bonito El ramo Ya había dos R's Que me han sejado Uno de vida, tío Es que hace la vida Que no juego esto En serio No hay excusas Para trolear tanto Pero Eso que hago más daño Bueno, pues no tiro esto Por poco Como se ha quedado esto Ahí va Por favor dime que aquí hay No me hagas eso Que cabronaza eres Dios te aguarde con muchos males No Dios te aguarde con muchos males Dios te aguarde con muchos males Mira que sabía que me iba a liar esa Pero no podía hacer nada Gente No podía hacer nada O sea No podía nada más La Q última Si que le ha fallado Que flipa O sea La Q última ha sido malísima Mía Que cabrón Vamos a pillar esto Uy Voy a ir a por Leandry Teniendo a este tío Es más Nunca me he hecho Leandry con esto Y tío Guay pinta Guay pinta Guay pinta Guay pinta O sea Torre Y Y tres cuartos O sea Esa torre está Nadie menos Gente Está bien Está bien Está bien Está bien la cosa Está viva Mira Bueno Para hoy Va a informar La Jhinx Lo que pasa Este lleva cuatro kills Hele 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 de esports O ha perdido los stacks Gente Le van a hacer unos Mini cambios A A Cho'Gaz en la R Creo Me pareció leerlo En su render A 20 Pero no estoy seguro Porque Me pasé por encima Viendo los cambios Del PB Que es donde yo Miré la información Y No me acuerdo Venga Por favor Mini block No me acuerdo Gente No me acuerdo Nunca me he hecho Esta build Contra O sea La build De Leandre No se como irá A comer algún bicho Para ir recuperando Si llevo muy poco CDR Es muy importante No se quien hace Me CDR Para esto Que me de también Una coraza Contra Vayne Va a ir muy bien Que me estoy haciendo Mucha vida Para ver una Vayne En su equipo Eso es peligroso Estoy vivo He 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 Estoy vivísimo Era broma Compañero Que era broma Compañero Que era broma Se acabo de llegar De línea Se acabo de llegar De línea Compañero O sea De base Dios Que asco Eh Backpack Está aquí Vale Me la damos Todo bien Creo que cabe Voy a tirar TP a top Pero es que me gustaría Ser tan con esta Udyr Está aquí seguro Está por aquí Voy a tirar TP a la torre Y me la juego Me voy a acabar Leandro Y voy a hacer Usar la coraza Esto me hace R Si 20 Wow Perfecto Este es perfecto Me da un montón Hace R Además el brillo ¿Ya ha brillo? No, no he ha brillo Vale, pues nada Ese es el guantelete De la crack Ah, pues el bichete Que me había comido No ha servido para nada Como si lo hubiese vomitado Que me va a estar Beisiteando aquí Todo el rato No puedo pusear Más de la cuenta Voy a pusear La realidad Pasar de aquí Y si tengo información De su útil Entonces sí Pero si no, no No puedo No puedo permitírmelo Mientras, pues nada Me doy un paseo Por la grieta Si no, no hay más No hay más que hacer Nos paseamos Por la grieta Otra vez No, por favor Otra vez No, por favor Pero por favor Por favor Por favor Por favor Quiero llorar Hay que reír Hay que reír Hay que reír No puedo Pero por favor Si es que no puedo pusear De aquí Pero déjame en paz Udir Déjame en paz Dios Dios Por lo menos en el resto En el resto De De línea Están aprovechando esto Pero es que no puedo hacer nada Bueno, me te has dado aquí un pupurri de iten Por culpa del tonto El capullo El Udir Es que va a estar en top Todo el rato ya Gente O sea Tengo cuatro ¿No? Ah, que Esto lo habías cambiado también Bueno, no me entero de nada Vale Vale Y te sale el recuento Lo que te has comido Vale, fantástico Se ha muerto Udir Que se joda Que se joda Que asco le tengo Que asco Bueno, ahora Puedo ir al tope He pasado de ir 3-1 Creo a ir Ir 0-1 Ir 3-1 Ir 3-1 Ir 3-4 Pero algo así ha sido O sea Ha sido muy nice La verdad es que estos pinchitos Hacen daño a P también O sea que A P Le viene siempre Bien a acompañarnos Chaval Para el muerto 4 veces Nos ha estado manteniendo Bastante en farme Que veréis que os diga También es que esto farmea solísimo Pero Tiene mucho daño en área Pero vamos Vale, no piso nada Ya estás Adiós No quiero saber nada De ti Udir Nunca más Por favor No quiero vestirme Ya tengo flash ahora Antes no tenía flash No, no No hubo mucho Buah No, que entra Desde la Es que ahora le ha puesto Tía se ha jodido Con la movilidad que tiene Vale, he flaseado Flase se había tirado Si no Si no recuerdo mal ¡Gatillazo! ¡Gatillazo! ¡Déjate el ramo, loco! Bueno, que pega tú Vámonos Ese, mi compañero Joder Dale, dale, dale Dale, dale, dale Chavales, huevos Si le doy la cul Y flaseo en la boca Me tira Ahí estoy muerto El ramo, loco ¿Qué hace el ramo Aquí atrás, tú? Si es nuestro frontliner Adentro, compañera Es que lo digo siempre Jugar en la jungla Te hace Te hace aprender Mucho mejor Los movimientos de la gente Hacia donde van Hacia donde Dogean Todo lo que hacen Y eso luego Para ahora De dar skills Con otros campeones Super O sea Bueno, no super fácil Pero mucho más fácil Porque O sea, te aprendes mucho A mirar Cuando va a girarse Para acá Cuando para acá Para gankear la línea De esas mierdas Y eso ayuda Que flipa, gente Ayuda que flipas Está ahí ¿Se lo ha llevado? No A ver si se ve un poco A cuenca Guau, guau A lo que le pego Con el grito, tú Te grito Ni plazo Y domingo ¿Tengo para alguno Los dos? Sí, tengo para máscara Pues me acabo Luego lo otro Mascarita Para el pecho Para el papu Eh Tengo R Pero Para poder meterme En medio de ellos Con 13C que tienen Puede ser complicado Mi R pegaba más Que su es más Y bastante más Bueno Depende Del minuto De la partida También Es verdad Lo podemos hacer Está arriba Este Tengo mi R Yo Casi Casi Tengo R Tengo R Tengo R Tengo R Tengo R Dale, dale, dale Tío, gente Echale huevos Por favor Dale a esto Dale a esto Tengo R ¿Te aseguramos Viene el Amumu y yo? La señora está troleando Vale, lo he mitado 200 de vidas No, no lo he mitado De hecho Lo he mitado Vale Como no venía el otro Pues no tenía presión Qué mierda Escusa, ¿no? Vaya boca Cerebro Gente, chavales Ayúda 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 Uy, esto está siendo un poco meh Nada, back, back, back Vamos Vamos Esa es Fuera, fuera, fuera Bastante, bastante Bastante ha sido Vamos para arriba Bastante ha sido Para lo mal que lo estamos haciendo Todo Tío, tal vez no tiras a torre Pues esta torre Es importante defenderla Vale Va a Jings ahí Voy yo para el medio Se lo hacen, eh Si te pega cero Dale, dale, dale Este tío pega cero No, 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 no Adiós He pegado el bocal a la Nami Pero estaba como A 10 de vida la Nami Hasta luego, Jings Bueno, que pega ya está, tío Es un problema Vale, me quedan 900, chavales Con este ya tanqueo bastante más Como es obvio Y ya he visto que lo que pego Son barbaridad, eh, gente Visto que lo que pego Son auténtica barbaridad No muráis, no muráis, eh No muráis Se van a morir Me lo dice mi intuición femenina Vale, tantos ahí Back Back No vais a ganar, no vais a ganar No vais a ganar El Ramus, ojo, eh Ojo el Ramus contra la Vayne Claro, es que si se pone a melee La había encontrado un Ramus Eh, pues no tiene eso Mucha Mucha lógica, la verdad No tiene objetivo para hacerse O sea que no O en laso Pueden ir, eh Esto lo tiro De hecho De hecho voy a pasar de él Voy a desactivarla, eh Ahora no hace daño a Nari Y voy a tirar la torre Lo voy a dejar en visto O en WhatsApp Que se suele decir Me tiene que tirar R, eh Buah, me está viniendo aquí todo Dios Pero todo Dios O no Aunque venga Udyr estoy muerto Así que no tiene que ser todo Dios Es Udyr y estoy muerto Guarda aquí Y esto, esto, esto Hay que pillar Los cangrejos siempre que podáis Hay gente muy importante Solo cuando notéis presión De mapa Que notemos mucha la verdad Para Para tener visión De los objetivos Y el movimiento de esto Vale, yo A la Wansot la Vayne A la Vayne le hago Wansot, eh Pero hoy tienen que tener cuidado Dejar hacer 3 contra 5 Eh, sí, pues Necesitamos a la A la Jinx Y que la pilen bien Y tal Esta es abajo Vamos para adentro Go in Vale, como salga mal Hemos perdido toda la torre Hay que hacer engecha Vale, si hay que hacer engecha Si o si Va, te la has comido, amiga Te la has comido Te la has comido Bien comido Parece un desolestismo, gente Voy a pusear yo esto Porque si ya nunca tiramos esta torre Esta torre es importante Tirarla Torre, 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 chavales Buah, esa Q ha sido Ha sido la Teamfight, eh Una Q Una Teamfight La R, recordad Es que lo he dicho antes Pero lo he dicho rápido La activa solo es En áreas Y le das otra vez De las desactivas Y Pega daño individual Vale Como si fuese en autos Pero potenciadas con el daño Y eso pues Se está tibiando Como ha sido mi caso Para no Uff Ese Flash Te acaba de salvar Demasiado Hola Venga, sí Venga, crack Flash Flash Voy yo para abajo Si quieren el top Voy yo para abajo Quiero volver con Vale necesariamente grande Que es una leada más Pero esto ya risky Porque mirad Ya por donde está la gente Es que eludir Sin mi R Yo creo que no lo mato Aunque ya aguanto bastante Ya tengo un montón de armadura Que contraviene jodido Interpizarse Porque aquí si te haces vida Le está Cuando tú te haces vida A un Abel le está regalando ítems Tal cual, eh Literal A Abel le regala el ítem Cuando tú haces vida Te pega mucho más Raba, 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 raba Guau, guau, guau Vaya bicharraco soy Vaya bichoso Qué guapo está, tío Adentro Me lo comiste Todo como me ha estirado con este campeón Qué triste Qué triste tampoco lo he jugado Y va, va Yo me acuerdo que En el antiguo En el antiguo En el antiguo En el antiguo Antes de la reward que hacen Los que juegase Os acordaréis Que chogas Full cargas En plan Esto parecía como Tope estrecho Chogas Full cargas Parecía que no entraba Os lo juro Parecía que He tocado los lados Los bols de la pared Era exagerado En serio No lo digo exagerando Era muy bestial Vale, dale a esto Compañe Si, sigo tanqueando Pero es que Como me baja tanto la vida Me doy cuenta De que estoy tanqueando Va a ser Vale Ah, español también Este hombre Cuidado 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 Help, help Tírale algo Buah Es menos que ha pegado Un misclick ahí Muy rico Y muy sano Pero muy, muy sano Igual Luden Me vendría Hasta mejor Que el rabadón Porque una Q Le quito media vida Esta tía O sea, con rabadón También Pero es que En daño explosivo Un poco más en área Yo creo que me vendría Vale Deberíamos pillar Esa torre Cuidado con eso Con esto No, no, no Así no Tan de cara no Porque si ahora Le flanquea a Ludy La Jinx está mortísima Hay que esperar Al bardo No me voy a comer Porque es posible Que aquí ahora Haya pelea Eh, vení, vení, vení Vení, vení Buah, es tanto que lejos Tío Si estuviesen rápido Esto lo habríamos rusheado Con Benny yo solo O sea, con Jinx yo solo Lo volamos Siempre que mováis Haces presión Vale Y no fallan las habilidades También importante Vamos a rushearnos Esto Lo que hace el grupo Gente La Jinx que limpia el bot Y vamos A agrupar No Locos Se les ha ido Que flipas Ahí No tengo flash No le flashaba La boca a la Vayne Pero Guas Oh Vamos Bueno, me da solo la R a mi Llego, 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 llego Venga, pa' base Guas, se me están quedando Todos a uno de vida Por favor Puede dejar de pasarme esto ya Yo creo que es momento Para que se me dejen de quedar A uno de vida Todas las R De la R es malísimo Por eso pasa Callaos Callaos De nada Se ha calculado el daño Que os calléis Y se ha dicho ya Me mata la torre Sabes loco Más caro Y sale Está bien Que se ha comprado Ramos Contra la Oriana Cuanto me curaré ya Con retro espiritual Claro Es que te pillas unas poblaciones Acabo de gastar en Might Tengo R en 20 Cruceamos Muy bestia Antes de que ha venido Dale, dale Pero hay que empezarlo ya Nada, me gané Coño Que va, que va Que va Un aso rápido Son los que más Lo más efectivo Gente Dale, dale Pero hay que darle Hay que darle Hay que darle ¿Cuánto quita mi R? No es mi L y algo No me da tiempo Es que tarda un montón Hacer la animación ¿Has visto cómo hace el bo... En el dragón también igual He hecho el bocado Pero no me da tiempo a... O sea, no da tiempo A terminar la animación Loco Un base Un base no, pero... Uff ¿Qué haces? Claro, se va a morir O pues no Voy a R Se ha marcado Buah, no he tirado bocado Pero he hecho un daño Que flipas ahí He hecho un daño Por cierto La marca esa que le viene En el suelo A la gente Es como la R De Cedra O como la R De Garen Quiere decir que A esa vida Tú los matas Si le pegas la R ¿Vale? Si os fijáis Sale como una marca De comida en el suelo Ahora no Porque estoy muerto Pero Ser una marquita Que es que la matáis Con la R No sé Podría ir a por Relay Relay Contra Bain Va a DP Espera Me voy a cerrar Porque Tengo TP Finish Finish Buah, chaval En verdad parece que no Pero hemos que arreglar O sea, hemos hecho carros Sobre todo en midgame Luego teniendo Jinx y tal Bueno, finish no Pero esto, esto, esto Buah, vaya, vaya Vaya troleada ahí Yo creo que si acabamos ¿Va a tirar? No, no, no Nada, nada Vale, vale Vale, vale Cuando tiráis TP Si tiráis TP aquí a la base No tiráis TP al minion de los grandes Porque se queda quieto Si no me equivoco Entonces Por si acaso Tirárselo a uno de los normales Vale, muerto Pero tío de stacks Tira eso Si lo tiras Se muere Q Pero no No, no No da tiempo a tirarlo O sea que Verá Esto ya es Por comer ¿Vale? Esto ya es cool Porque no me falta 1487 hago Hola Hola ¿Cómo coño me puedes Auto-smitear esto? Siendo jungler Es imposible 100% Que no puedo hacer vator ¿Eh? Como no me haga full AD Infinito y demás Esto para mí Y cojo level Buah, lo que pego ya tú Group guys A ver chavales No es por encima Pero la cuca He marcado un paletín Fast Y ya no lo ven Y ya lo harían Han sido jugosas La gente La gente no está acostumbrada A jugar contra 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 chogas No está acostumbrada A verlo Entonces luego se nota que flipas Con los contra campeones Contra los que la gente No está acostumbrada Se nota un montón Con Shaco Notas perfectamente Los que Los que no está acostumbrada Y los que sí Por ejemplo Los que lo saco Porque ven mi main Pero Pero O sea Eso con muchos campeones Pasa Porque no se ven Vamos En el meta Tengo flaster Pego un bocaray y moradín No, no es 1,5k Porque subir a humanos Bueno, a campeones es otra cosa Uy, esa Esa es R Que picarona Cuidado, cuidado, cuidado Quiero pegarle un grito A alguien en la oreja A ver Que se siente No Nosotros tenemos que estar Nosotros pasamos de este tío Tenemos que estar atentos A la veina A ver que hace Ahí está Va para adelante Va para adelante Hasta aquí Bocao Para adentro Ya hemos merendado Chavales Vamos Vámonos W Ish Muy tarde No más tiempo A tirar TP Gigi Bueno, pues nada gente Esto ha sido todo Hemos empezado trolleando Un poquitín al principio Luego hemos remontado Luego hemos pillado Bastante Pero bastante Y nos hemos tilteado Un rato también Con Con los campellitos Que nos han hecho A ver si se ponga La La ventana Eh Hemos trolleado Un poquitín La verdad Y Y bueno Pues luego En tiempo Directamente Creo que lo hemos hecho bien Porque hemos pegado Unas cuantas Unas cuantas Coop bastante Buenas Eh Hemos dado Unas cuantas Coop bastante Buenas Y Y bueno Pues la verdad Es que no tiene mucho más El compañero Choga Así que bueno gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un saludo invocadores Un saludo Vamos a ver ¡Gracias!